El viejo perdido, esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo El viejo llegado, esta parte la ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido, olvidado en el ardido Sentimentalmente para despegarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto, me confundo con la gente Por ahora, el sentido que dormido ha construido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente, será dormido Serenamente, será dormido Y el tiempo alejado, esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo encontrado en el ardido El tiempo activado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de oculto, de tu pueblo Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido, voy a quedarme dormido Y te ha dormido Y te ha respierto Y te ha dormido